¡Suscríbete al canal! El primer país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad por habitante y los que menos lo utilizamos, Daniel Cervera, jefe de Economía Nacional de La Sexta Noticias. Al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Que nos hemos equivocado con esta infraestructura? Pues eso es lo que deberíamos reflexionar. Traigo un estudio para invitar a la reflexión. Y si resulta que la gran apuesta nacional en transporte público, una de las razones, dicen muchos, para tener orgullo, digamos, de país, y si resulta que ha sido un gran error, y si resulta que mirando los números estamos ante un derroche de dinero público que jamás vamos a rentabilizar de alguna manera. Pues eso es lo que vamos a ver. Es un estudio hecho por dos investigadores de FEDEA, uno de los centros de estudios más reputados de España, Germán Abel y Daniel Albalate, y no es tanto por asumir todas las conclusiones, sino por no ver de forma acrítica que el AVE es bueno, sin más. Vamos a verlo. Y en estas conclusiones del estudio hay mucho dato objetivo, que difícilmente se podrá rebatir. Vamos a ver si esto ha sido un gran error. En primer lugar, hagamos un poco de balance. Son 22 años de AVE en España, hemos construido 2.500 kilómetros, hemos invertido 50.000 millones de euros. Esto es mucho dinero para tener AVE en 21 capitales de provincia. Y veamos esto cómo nos sitúa en el mundo, porque somos la primera potencia mundial. Primera, si miramos los kilómetros brutos, pues evidentemente ante un gigante, un país enorme como China, pues en bruto ellos han construido 11.000 kilómetros de AVE. Pero estamos los segundos por delante de Japón, de Francia, de Alemania y de Italia, con esos 2.500 kilómetros. Pero si lo hacemos con una medición relativa, el número de kilómetros por habitante, somos los líderes. Y además triplicando al segundo. Es decir, tenemos 54 kilómetros de AVE por un millón de habitantes. Y esto es muchísimo más que el resto de países del mundo. Y aquí viene ya la gran decepción. La gran decepción es... Somos los líderes, pero también es lo peor, los menos usados. Somos los que menos lo utilizamos. Es decir, que hacemos una grandísima inversión para que lo usen muy poco. Por ejemplo, Japón tiene 158.000 viajeros por kilómetro, Francia 61.000, 38.000 China, Italia 27.000, y nosotros solo tenemos 11.000 viajeros por kilómetro cuadrado. El estudio no habla de las razones, pero si cogemos otros estudios, se habla de que 3 de cada 4 pasajeros dice que es muy caro. Pero también es verdad que hay la carretera y el avión, pues a veces económicamente es buena alternativa. Pero lo que sí tenemos que empezar es a debatir si realmente una inversión tan grande para que lo use tan poca gente es realmente una buena inversión. Sí, pero esa es la otra gran pregunta. Si va a ser rentable alguna vez. Si de todos esos tramos que hemos visto hay alguno que lo es. Es que especialmente viajan más personas, que rompe lo con la media. Esta es la gran pregunta. ¿Será rentable alguna vez el AVE en España? Pues el estudio es taxativo. No. Ellos aseguran que además es muy caro de mantener. No es solo expropiar terrenos, construirlo, no. Es que al año, cada kilómetro de AVE mantenerlo es 130.000 euros al año por kilómetro. Esto significa que son 2.500 kilómetros, 325 millones de euros al año. Según un estudio de la Comisión Europea, para que sea rentable hay que tener 8 millones de viajeros para una línea de 500 kilómetros. Pues vamos a ver. ¿Cuánto tenemos? Nuestra línea más usada es la Madrid-Barcelona que tiene 6 millones de viajeros. Esto nos deja muy lejos. O sea, nuestra línea mayor va a estar aún muy lejos de esos 8 millones. Pero claro, si nos vamos a la segunda o a la tercera, pues la Madrid-Sevilla tiene 2,7 millones y la Madrid-Valencia 2 millones. Son datos de 2013 porque el balance de 2014 aún no está desagregado por Renfe, pero esto nos indica que malamente. Es tan difícil rentabilizar una línea de AVE que el estudio habla de que solo hay 3 en el mundo rentables. Es lo que te iba a preguntar. Tokio-Saka en Japón, París-Lyon en Francia y una en China, Jinan-Kindao, porque dice que se tienen que ser circunstancias muy concretas para que haya rentabilidad. Hablan, por ejemplo, de que sean dos ciudades muy pobladas, vamos a ver estas variables, y cuando dicen pobladas hablan de millones de habitantes, de unos 2 millones de habitantes. Aquí en España no tenemos tantas de este tamaño, que además tengan una media distancia y que la alternativa al transporte no sea buena. No haya un buen puento aéreo o que la carretera no sean buenas carreteras. Entonces aquí esto nos dificulta muchísimo y aquí además tenemos ejemplos de infrautilización extremos. Yo he traído el famoso caso del AVE Toledo Albacete, que tenía 9 viajeros al día. Esto provocó que se suprimiera en 2011 y que tuviéramos, se perdía al día por cada tren, 18.000 euros. Es decir, que cada viajero nos costaba 1.125 euros. Recuerdo al directivo de Renfe que decía, sale más barato pagarle una limusina a cada uno de ellos para llevarle entre Toledo y Albacete. Con lo cual, la verdad es que es un documento para la reflexión, pero no todo son términos económicos, no todo es rentabilidad. ¿Hay algún tipo de rentabilidad social, beneficio para la gente, para la ciudadanía? Claro, siempre que se habla de transporte público, se habla de que no solo es una cuestión de rentabilidad exacta, puede provocar otro tipo de fenómenos en las zonas que compensen ese gasto público. Pues el estudio es durísimo también en eso, no deja títere con cabeza y dice que tampoco, que no hay ninguna evidencia empírica en España que demuestre que hay, digamos, datos socioeconómicos que lo hagan rentabilidad. Por ejemplo, varios parámetros. El turismo. El informe dice que se demuestra siempre un efecto novedad. Es verdad que cuando se instala, llega el AVE a alguna ciudad, hay un inicio de un efecto novedad que aumenta el número de visitantes, pero que a medida que va pasando el tiempo, se vuelve a la situación anterior. Y por contra, se reduce el número de pernoctaciones. Porque al reducirse la distancia, cae. Entonces, en términos económicos, ellos mantienen que no hay demostración empírica de que beneficia el turismo. Por ejemplo, el tema de desarrollo de la zona. Pues a nivel de habitantes, ellos lo discuten. Dice que ciudades como Ciudad Real, Puerto Llano, Guadalajara, que tienen AVE, no han crecido en habitantes más que otras ciudades similares que no tienen AVE. No se ha producido. Y que tampoco se ha producido otra de las ventas del AVE, que es que descentralizaría la industria de las grandes ciudades tipo Madrid, Barcelona. Tampoco se ha producido que el AVE traiga más industria a la zona. Y además, tiene un perjuicio, dicen, que es que provoca desigualdad. Es decir, los datos demuestran que el 70% de los viajeros de AVE son viajeros de negocios, gente de alto poder adquisitivo. De tal manera que se está detrayendo dinero público para beneficiar, digamos, a un sector de la sociedad minoritario y que se detrae de invertir en líneas de media distancia, cercanías... Entre un pueblo y un pueblo, que poca gente, pero necesita moverse. Exactamente. Entonces, esta es la cuestión. Estos son los elementos que yo traigo aquí para el debate. Y un último dato. A quien sí le gusta mucho el AVE son a los políticos. O sea, no hay margen de error. Cada cuatro años llegan las elecciones... Pues estamos en año electoral. En año electoral, ¿qué va a pasar este año? ¿Qué pasa? Si se cumplen los prazos, el gobierno ha prometido que 12 nuevas capitales de provincia, tenemos Cádiz, Granada, también Castellón, en Extremadura, algunos puntos de Castilla y León y Galicia, van a tener nuevas estaciones de AVE. Si los políticos creen que esto da votos, es porque a la gente, a los españoles, nos gusta tener cerca estaciones de AVE. Otra cosa muy distinta es que la usemos. Pero estos son los datos de este informe que yo creo que es polémico, pero también necesario para realmente plantearnos o replantearnos. Ellos llegan a decir que es mejor que paremos. Llegan a decir que no compensa ni siquiera terminar. O sea, las pérdidas son tales. Contalcia. Es un, te digo, unas conclusiones muy duras. Demoledoras. Pero ahí están. Dani, nosotros hemos hecho nuestro estudio de campo. Nos vamos a ir en directo hasta Valencia. En plenas fallas, Carolina Cañizares, nos gustaría saber cuál es el movimiento de pasajeros que tiene. Pues la verdad es que es un término intermedio. Estamos también a media hora de semana y ni vienen los trenes vacíos, pero tampoco vienen llenos, como se espera que lleguen a lo largo del fin de semana. Un fin de semana fallero. Y es que resulta que las fallas son un revulsivo para el AVE. Se van a ofertar 85.000 plazas, son casi 7.000 más de lo habitual. Lo que nos dicen los pasajeros es que ven el AVE como una forma de viajar muy cómoda, pero el principal problema sigue siendo el precio. También es verdad que Renfe, actuado, va a contraofertar y ofrece ofertas de que llegan hasta el 60% para viajar en la semana fallera. Y aún con descuentos. Carolina Cañizares, muchas gracias. Buenas tardes. Y también a Dani Cervera. Gracias por habernos explicado con estos datos.